La organización es... Me cuesta mucho trabajo a la General Capaz y a la General de la Seguridad. Sé que lo ha hecho y lo he expuesto con mucha calidad. Exactamente, pero vamos a hacer una... vamos a puntualizar. Porque esta alternativa que estamos tratando no tiene una sola duda. Para mí tiene diez ventajas. O sea, es algo para mí que vale la pena que lo hemos usado. El primer punto, la primera ventaja, se ve que la economía, el costo. No hay un... el costo de lo que se está planteando es menos de la mitad. Y estoy convencido que organizando las cosas en el nuevo esfuerzo que se producía, pero los costos van a bajar contablemente. Por los condiciones del suelo, por las condiciones sísmicas que hay, las que se hacen en la zona de la oferta, la zona de la decisión que se llama. Vamos a tener muchas condiciones de uso. Los tiempos de construcción, pues, son inundables. No creemos que una obra se conoce tanto tiempo. Esas obras pueden, pueden, pueden alcanzar en un sexenio. Eso lo hemos visto como un divino como puede que suceda. No es claro que tengamos la seguridad que se tenga. Esto se puede lograr con el gobierno actual y se puede inaugurar con el gobierno. La tercera, los problemas económicos que para mí son muy importantes, porque el vaso de descojo que ustedes escucharon es un vaso remunerador. Ya todos hemos sufrido las tormentas y los aguaceros en la Ciudad de México y todos sabemos que no hay forma de que el agua se conducta de otra forma. Antiguamente, pues, se tenía un drenaje que podía absorberse, o se podía absorber en el suelo el agua creática. Ahora, con los conectores, esa agua se sale de la ciudad y se va a durar de mucho más distantes. Y solo nos quedan estos vasos remuneradores que, de alguna manera, apaciguan. Pero, además, el ecosistema, los problemas de los 131 especies distintas de aves y trías con 80% migratorias que se eliminarían. Y tenemos un método más importante que no dejan irse donde sabían estar. Un punto que hay que señalar, que no se puede olvidar, ¿sí? Sabemos que hay un descontento social. La zona no está preparada para esto. Y sabemos que hay muchas manifestaciones. Y a medida que transcurra la zona, que se quiere hacer, más se va a hacer. Y sobre todo, como los ocultistas, la gente que se da cuenta del problema que está sucediendo ahí en los rasgos de esto. Una de las grandes ventajas de esta alternativa es el descontestamiento real de la comunicación. En la Ciudad de México, ya ahora, con el aeropuerto y el aeropuerto, las realidades están sobresaludadas. Todos lo sabemos. ¿Qué queremos ahora? Pues tratar de diversificar el descontestamiento en que la gente tenga otras trayectorias para los diferentes aeropuertos. Eso es para nosotros fundamental y creo que es una grande. La viabilidad aeroláutica, pues antes de hacerles este planteamiento, pues hicimos consultas con los expertos, los pilotos armadores, que han estado trabajando y saben perfectamente cómo se puede y se puede lograr la circunstanciabilidad de estos dos aeropuertos. La protección civil es algo que es muy importante. Si Santa Lucía llega a desaparecer militarmente, estamos perdiendo un punto que nos va a servir para la protección civil de todos los aeropuertos. Independientemente de que pueda eso irse a otro lugar, pues mejor, si hay otra parte, otro sitio, que exista otra parte, habrá dos puntos de apoyo para cualquier calamidad o cualquier cosa que suceda en la Ciudad de México. El primer nuevo acuerdo de desarrollo, que no sea siempre el área de los aeropuertos, que no sea siempre la favorecida por muchas cosas y que al final de cuentas no es la favorecida, porque mis mismos habitantes eran verdaderamente saturados de lo que se está viviendo. Entonces sí estamos convencidos que este nuevo gol en la zona de Santa Lucía pues va a crear un crecimiento que va a dar mucho más la pena y no va a contrarrestar con lo que tenemos actualmente. Y para mí, importantísimamente, la preservación de las instalaciones. Las instalaciones están de dinero, desde luego tienen una vida útil, todos lo saben, y no alcanzan la vida útil de muchas de las instalaciones que se han hecho, de la terminal 2, de la terminal 1 que se han hecho modificaciones constantemente. Todos esos montos que van, nos hicieron para 50 o 40 años, que van a tener que olvidarse de ellas y que queden consideradas. Y sería un costo marginal que nadie se atreve a decir, que es lo que nos va a costar de más. Y una de las ventajas que para muchos pudiera ser de ventaja es decir, yo tengo que tener mucha respuesta, que la también me voy a actuar, me voy a hacer nada, 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 y yo me guste ver, y yo me guste ver, y me voy a hacer nada. No, es todo lo contrario, vamos a estar mucho más desahogados, y vamos a estar mucho más seguros porque con esta solución la población va a tener un descontestamiento muy importante y se va a desarrollar esas manchas esos cinco milámetros faltan por hacer o faltaría por hacer es aprovechar el derecho de vida de ferrocarril porque no se le comete hay un derecho de vida de ferrocarril que pasa llega hasta Santa Lucía y ahí se puede añadir como va a estar la aduana, se puede utilizar mucho el derecho de vida de ferrocarril para la carga de la vida actual o sea, tiene esa otra ventaja de manera actual esa ventaja de tener dos aeropuertos que para muchos es una ventaja yo no, simplemente quiero enumerarles que no serían los únicos que no serían los únicos que se harían ya muchos ciudades importantes tienen dos aeropuertos y esos dos aeropuertos son más van a funcionar y las distancias entre ellos suelen ser muy importantes más que los 40 kilómetros o 35 que tengamos mucho más ustedes pueden ver los dos aeropuertos para dónde están que distancia están y todos los demás son distancias mucho mayores que las que estamos alcanza entonces realmente y eso es la gente de Ineri está acostumbrado a tener esas distancias en fin creo que es un pequeño resumen pero son de estas 10 ventajas una ni dos de tres que estamos mencionando en esta perspectiva muchísimas gracias pues ese es el proyecto que sigue queremos proponer aquí una comisión que lo impulse lo promueva lo dé a conocer y quiero proponer que en esta comisión participe Rocío Nález García que es coordinadora del grupo parlamentario de Morena César Calabioto Romero coordinador del grupo parlamentario de Morena en la asamblea legislativa el doctor Eugenio Martínez Miranda que es presidente municipal electo de Texcoco la maestra Delfina Gómez Álvarez que es diputada federal por el distrito de Texcoco y José Francisco Vázquez diputado local de Texcoco y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Estado de México es la comisión para promover el proyecto creo que es importante que la comisión con el apoyo del ingeniero con el apoyo del ingeniero Sergio Samaniego presente el proyecto a los funcionarios que tienen capacidad de decisión en este caso en este caso que se le presente al titular del poder ejecutivo yo propondría que se busque una audiencia pública con el licenciado Peña Nieto para que se le presente el proyecto independientemente de nuestras diferencias estamos hablando del interés general del interés de la nación del patrimonio nacional estamos hablando de un posible ahorro de 100 mil millones de pesos entonces si debe conocer el proyecto sería muy bueno que se solicitara una audiencia para presentarlo lo mismo considero que se debe hacer en las cámaras presentarlo en la cámara de diputados sobre todo en estos momentos que va a empezar la discusión del presupuesto para el año próximo la cámara de diputados como todos sabemos tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto entonces sería muy importante que se presentara el pleno de la cámara de diputados que se hiciera la solicitud correspondiente para que se presente el proyecto y lo mismo la cámara de senadores hacer también la presentación y propongo también que a partir de ahora se dé a conocer el proyecto buscar el mecanismo más apropiado para que aparezca el proyecto en internet que haya una página con ese propósito se dé a conocer el proyecto y se puedan recibir opiniones hacer una consulta amplia con los ciudadanos y con expertos para tener más elementos y ir enriqueciendo el proyecto esto es en términos generales lo que queríamos proponerles la comisión va a ayudar mucho a informar orientar a presentar el proyecto a recoger puntos de vista especialistas y en poco tiempo vamos a tener algo todavía más acabado ya lo que aquí se ha presentado si ustedes se han dado cuenta o como lo han podido constatar es algo muy serio yo le agradezco mucho mucho a los ingenieros su apoyo quiero decirles que es una aportación sin costo alguno es una aportación el país también de la república de la cosa pública y agradecerles mucho por su asistencia esperemos que esto pueda convertirse en realidad y que Enrique Peña Nieto inaugure antes de terminar el proyecto gracias 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 gracias